Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión les traigo un tutorial el cual se que les va a servir mucho Puesto a que, pues se que todos los que están viendo este video deben de tener una camisa, un pantalón, una ropa o cualquier prenda no se que hayas comprado Y que estén ahorita así que digan contenido borrado, contenido borrado Y pues chicos, por ejemplo este era el contenido borrado, así borran Roblox de repente pues hay gente que vende ropa y nosotros entramos, compramos ropa y de repente Roblox dice No pues esta no es apropiada y las borran y causando que pues esa ropa que tu compraste que gastaste tal vez 100 o 200 Robux en hacer todo un outfit Pues ya no puedes recuperarlo El día de hoy les enseñare como ustedes pueden solicitar el reembolso, si así como lo escuchan Como solicitar de que Roblox te regrese los Robux que tu gastaste en esa ropa que ya no puedes utilizar Obviamente si tu gastas pues Robux, que obviamente ya saben que los Robux son dinero Si tu gastas en ropa debes de poder tener el acceso para utilizarla cuando se te guste Entonces pues nada chicos estoy muy emocionado, vamos a recuperar muchos Robux, yo tengo mucha ropa A ver comentenme cuantas prendas, vayan ahí en los comentarios y comentenme cuantas prendas tienen ustedes que no funcionan, que están así borradas Roblox borra mucha ropa, de repente mira algo que no le gusta y pum borrar Y hay veces que hasta yo en un cierto tiempo he tenido que comprar ropa nueva porque muchas de mis ropas están borradas Entonces pues gracias a este tutorial que les traigo el día de hoy es recuperado ya Robux de diferentes tipos de prendas Miren, al hacer este tutorial les va a llegar un buzón, un mensaje aquí en el buzón de Roblox En el cual pues pueden ver de que dice Robux crédito pendiente Te dicen de que tu cuenta es elegible para obtener, se puede decir que el reembolso en crédito De los ítems que tu has comprado y que ya no están funcionando Miren, así les va a llegar un mensaje cuando hagan el tutorial que les traigo el día de hoy Así que pues nada, comenzamos Primero y antes que nada los invito a que todos los que estén viendo este video Pues lo único que van a necesitar es tener su cuenta de Roblox nada más Y pues es todo, es todo, tener su cuenta de Roblox y listo Tener un móvil, un teléfono, una computadora, obviamente en lo que juegas Para hacer cada uno de los pasos que vamos a hacer el día de hoy Entonces es muy rápido, es muy sencillo y pues todo se los voy a explicar muy bien Pero les quería decir, todos los que estén viendo este video deja tu like si te gustan los Robux Apoya este video con tu like, obviamente estén pendientes de este canal Porque ya saben que extraemos todos los promo codes Cada vez que sale un tutorial nuevo lo traigo Así que por favor deja tu like y suscríbete Porque si no lo haces, pues Roblox no está O sea, YouTube no detecta como que eres suscriptor del canal Y no te manda los videos cada vez que salen Yo en cuanto salen promo codes o ítems nuevos O algún evento de Roblox que esté dando algo épico Yo lo estoy subiendo aquí al canal Y si tú no estás participando, si no tienes interacción Si no comentas ahí en los comentarios Si no estás dando tu like Aunque estés suscrito, no te recomienda los videos Así que empiecen ustedes ahí a interactuar Dejen todos los que estén viendo este video un like No les cuesta nada, es gratis Y pues para seguir trayendo más tutoriales como estos Ya saben, un like me motiva mucho a seguir trayendo más videos Así que pues nada, vamos a comenzar Primero y antes que nada chicos Ustedes van a estar viendo el video tal que así Ya saben, dejen su like todos Y pues ya en la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link que va a decir Reembolsa aquí Ustedes le van a dar click obviamente Ahí se los voy a dejar en los comentarios y en la descripción Y los va a estar mandando directamente a esta parte En este sitio de videojugadores Donde tiene este tutorial de como reembolsar los objetos de Roblox Aquí te dan todos los pasos Obviamente yo les recomiendo que ustedes lo lean Pueden reembolsar de todo No solamente artículos que ya se han eliminado Sino si tú compras un ítem Y no te gusta Puedes reembolsarlo también O sea, está bastante padre Roblox tiene ese servicio Porque como ya saben chicos De repente pues queremos probar algo Y al último no era lo que nosotros esperamos Y puedes hacer esto Entonces, bueno aquí te enseña todo el tutorial De como hacerlo E incluso aquí te dice hasta el mensaje Miren, hasta el mensaje Te mandan un mensaje En el cual tú debes de mandarlo Y pues nada En este caso por ejemplo Dice aquí el mensaje Preterminado Que tú tienes que mandar Para que te regresen los Robux Si o si Pues dice Me gustaría un reembolso De un objeto del catálogo Que compré Ya no me agradó el objeto En este caso tú puedes poner El objeto ya no está disponible Por lo que Quiero que me devuelvan mis Robux Y pones el link del objeto En este caso chicos Vamos a darle click Vamos a darle click A ver Donde se entra a esta cosa Aquí está Ingresándole click aquí Ok Entramos a esta parte chicos Y aquí pues tienes que rellenar todo Aquí el nombre del usuario Tu nombre La dirección de correo electrónico Obviamente que esté vinculada A tu cuenta Y pues aquí Puedes poner En qué está pasando el problema Aquí puedes ponerle En qué juegas Si tú juegas en PC Pues pones en PC Si juegas en móvil Pues ahí en móvil Seleccionar la categoría Seleccionar la categoría Que debes de poner Aquí la categoría Incluso en el tutorial Te la dice Asistencia técnica Puedes poner O Puedes poner De igual manera Creo que Algo de compra de Robux O algo así Aquí te manda Todos los pasos Como les digo Aquí están los pasos Que debes de seguir Miren seleccionar La que dice Robux Entonces tienes que seleccionar La que dice Robux Ok Esta es la única Que habla de Robux Entonces ahí Comprase con Robux Y aquí objeto En el sitio web O si tú juegas En una Si tú quieres Incluso puedes hacer Devoluciones de Game Passes Eso está bastante padre Pero bueno Objeto de un sitio web Le das ahí Y pues aquí escribes El mensaje que te Tienes ahí en el tutorial Obviamente ustedes Le dan lo detalladamente El tutorial Para que miren Exactamente Cómo se hace cada paso Para que les devuelvan Todos los artículos Que ustedes tienen En este caso chicos Por ejemplo Yo tengo esta ropa Si por ejemplo Yo les voy a dar un ejemplo Con este Si ustedes Quieren devolver Esta camisa Ustedes solamente Se meten a la camisa Y ya saben Que ahí arribita Desaparece el enlace Vamos a bajar un poquito Ahí está el enlace Ustedes solamente Lo tienen que copiar Y lo ponen En la descripción Ahí donde Te dice que expliques El problema Entonces pues nada chicos Es muy sencillo Es muy fácil Solamente tú tienes Que hacer manualmente Todo este proceso Con todos los artículos Que tú quieras devolver Entonces pues nada chicos Ya saben Les dejaré el enlace En la descripción Para que vayan Y devuelvan Todos esos artículos Y puedan tener Bastante Robux Y pues nada chicos Ya saben que los quiero mucho Espero que les haya servido Mucho este tutorial La verdad sé que Hay muchas veces Que compramos algo Y no nos gusta Y pues esto es una manera Bastante fácil y rápida De devolver Todas las cosas Que no te han gustado Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos a la próxima Adiós